Eso viene en el lápiz, eso viene en el lápiz, eso no es lápiz Tocó contra Madara, Scofield, Mordog y no sé quién es, no sé si será 9 a Lilo, esto es lo malo que siempre cuando juego 9 partidas a Lilo, o bueno, gano 9 partidas seguidas La décima siempre, siempre, siempre tengo que perder, pero ahorita vamos a hacer lo contrario entonces ¿Cómo le cayó, weón? Gracias Papu, gracias por tu palabra, gracias por tu donación, en realidad todos somos amigos Bueno, en la parte de MIA y la de Ecton nos conocemos hace mucho tiempo, Whisper también lo conozco en buen tiempo Y todos somos buenos patas, todos somos amigos, no somos solo compañeros de trabajo, de equipo, como lo quieras llamar Somos amigos de mi ciudad mía No, noiegen mucho tiempo, no tagged el Ecton meembodile Oh norma que está en el sitio así, la contributor seguro ¡WTF! What the fuck? Literal, me estoy fallando todos los Griggs ¿Qué es esta música, loco? ¿En qué estoy? La suerte está conmigo Aunque en los Griggs no Oh, mi dede No sé, loco, me siento raro, loco Me he fallado todos los Griggs, literal No sé qué hacer Odio esto, odio este juego, Dios mío, odio este juego Me he fallado, literal, todos los Griggs No, 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 no Obesor... No, 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 no ¿Qué tal, ó, loco? Mi... 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 ¡No! 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 Estaban todos ellos enfermos, weón. Serrano de mierda, weón. No tiene TP, correteal es el serrano de mierda, corretealo, chápalo, chápalo. ¡Ayuda! Jejajajajajajaja tienen la urna, ¿no? No había dado cuenta de la urna. ¡Aaahhh, weón! Cabe, nomás. Suena, suena, suena. ¡Está acá! ¡Está acá! Riki, Riki está aquí, Riki está aquí. ¡YES! Oye, Madar es bien bestia, rompe hacha, pegoedon! ¡Eso viene el lápiz! ¡Eso viene el lápiz! ¡Eso viene el lápiz! ¡Eso viene el lápiz! ¡De coche tu madre! ¡Eso viene el lápiz! ¡Lo hice muy rápido, pegoedon! ¡Me mataba esa bestia, oye! Ya sabía, ya sabía que no le iba a caer, pegoedon. ¡Can go rush, can go rush! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! No, weboon, lo cancelaron arriba. Cancel, Richard. ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sos! ¡Vas, vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Yes! ¡Corre! ¡Tiro al blanco, corre! ¡Suscríbete! 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 No Juan, no Juan, no Juan, no Juan, no Juan. ¡Ese madre se ha cagado! Apreciate... Oh no, usé mi corazón Qué huevado Me dio un regalito de la nada Oh, concha tu madre Tengo un corazón, tengo un corazón A ver, vamos a ver ¡Hijo de perra! Chos de tu madre Me mató por hacer sin mano Joder, vamos a ver ¡Hijo de perra! Gracias por ver el video.